Desde el origen del Muay Thai, los más famosos maestros japoneses de lucha, en su búsqueda por la percepción en los deportes de contacto, decidieron mezclar las técnicas más avanzadas de karate y boxeo, naciendo así una nueva modalidad caracterizada por la resistencia física, contundencia, aguante a los golpes de sus practicantes y combinando nuevas técnicas. Nace así el kit boxing, la fuerza mental y física unida en un único ejercicio. El sábado 29 de octubre tendrás tu mejor oportunidad para conocer de lleno este deporte. No puedes faltar. Gracias por ver el video.